Ahora mismo vamos a hablar de la muerte de Yao Cabrera, cuento mi disyuntiva Y nos ponemos a hablar del tema más importante Lo que nos conmociona, lo que nos tiene a todos anhelantes, atentos y expectantes De la historia más importante del país, más importante de Latinoamérica y más importante del mundo Yao Cabrera, ¿qué está pasando? ¿Estás vivo? ¿Estás bien? Yao, contanos Lo tenía en el... ¡Xiao, contanos! ¿Cómo estás? ¿Estaba en el... en la... ¿Entendés? Porque... ¿Viste que en la tele? O sea, ¿entendés el chiste? El chiste es que... No te explico más nada, no, fíjate vos qué carajo es... ¿Por qué nunca streameas de noche? Porque a la noche yo vendo droga Digo, streameo en drogo Porque a la noche vendo... A la noche estoy en otra cosa Tengo cosas que hacer, ¿sabes? A la noche Yo tengo cosas que hacer, ¿no? ¿Qué te pensás, boludo, que vivo para streamear? ¿Te pensás que yo he vivido de esto, boludo? No, esto no me ha ido a mango Esto no me ha ido a mango, no tengo ni para comer con esto, boludo La puta madre que también remil repario, pendejo de mierda A la noche soy traba, boludo A la noche estoy en la 9 de junio entrenando el roquete por 150 pesos Si alguno me quiere venir a culiar, que venga Pero que se lo aguante, boludo Porque ya me están viniendo todo, pendejo, el stream Y me... 5 minutos y acaba, boludo Porque si me van a culiar, culéenme bien, boludo Dejate de joder ¿Cómo se va a morir Yao Cabrera? A ver, explíquenme en qué lógica cabe Yao Cabrera no se puede mover y chico Es obvio que es verdad Yao murió Ustedes vieron el video, le pegaron un tiro, amigo Amigo, le pegaron un tiro a Yao ¿Cuánto hay que donar? ¿Dónde hay que donar? ¿Dónde se dona? ¿Alguno tiene el link para donar? Donamos Si hay que donar, donamos ¿Cuánto hay que donarle a Yao? Le donamos Posta, amigo 500, 1000 dólares ¿Cuánto hay que donarle? ¿De dónde está el video que le pegaron un tiro? Amigo, ¿cómo van a tocar a Yao? ¿Cómo van a tocar a Yao? A Yao no nos pueden tocar, amigo A Yao no nos pueden... Y que to... Y que toque a Yao Nadie me toca A Yao Cabrera no ¿Cómo vas a tocarme a Yao Cabrera? ¿Por qué no me toca la pija antes de Yao Cabrera, boludo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te piensas? ¿Que Yao Cabrera qué? Es un momento muy duro para la fan como nosotros Yao 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 Yao, si estás escuchando esto, Yao Estamos para vos, Yao Por favor, si me estás vivo Yao, si te... ¿Cómo que es falso? ¿Cómo que es falso? ¿Qué es falso? ¿Yao no murió? Escuchame, hay una teoría Tengo una teoría acerca de Yao Cabrera Es muy interesante lo que voy a decir En realidad, Yao no murió Yo sé que todos pensamos que murió Porque a Yao Le pegaron un tiro a los envidiosos haters Hijo de puta, esto es tu culpa, Duki Duki, esto es tu culpa, Duki Te vamos a agarrar, Duki ¿Eh? Bajá, cagón Pero en realidad, no murió, chicos Es una estrategia de marketing Yo les voy a explicar Yao fingió su muerte Para que Coscu Le dé un contrato en Nimo Es obvio Es obvio, hace falta que lo explique A ver, ¿qué pasa? Yao está embargado, boludo Tiene que pagar muchas cosas Entonces le dijo a Coscu Cosc, escuchame Cosc Marto, Martu Martín ¿Qué haces? ¿Cómo estás, pa? Le mando un audio Yo lo escuché porque manejo Soy community manager de Martín Pero le di salvo Le manejo las redes sociales Entonces me llevo el blog de Instagram Y lo manejo yo Eh, Martín ¿Cómo estás, papá? Eh, a ver Te explico Mira, ando medio cortina de FT Le dice FT, para los que no saben Featuring Quería hacer un featuring con Duki No lo quiso hacer Me dice Ando medio cortina de FT, Mart Y Marto le dice Ah, sí Chao Shikes ¿Qué pasa, bro? Porque Marto con Yao en realidad se llevan bien Ustedes tienen que abrir los ojos No sean, boludo No se coman la peli Martín y Yao Cabrera Se llevan bien Frank Caster se lleva bien con Necolol Necolol se lleva bien con Donald Trump Donald Trump está metido en la Coscu Army Abran los ojos Donald Trump está metido en la Coscu Army Es obvio Es obvio Se nota ¿No lo escuchaste el otro día de Donald Trump? Dijo Bebeto Bebeto ¿Lo escuché yo? Anashe Decía Decía Anashe Hello, my friend Anashe Decía Te juro porque yo lo escuché, boludo Nos reunimos con Yao Esto es así Putin en realidad es CEO de 9Z Por eso está el quilombo entre Donald y Putin Eso no es Joe Donald y Putin hay bardo Porque Putin es mejor amigo de Frank Caster desde que tiene 6 años Y Donald Trump es el mejor amigo de Coscu desde que nació Es como un padre para él Entonces, ¿qué pasa? Le voy a explicar Yao Cabrera necesitaba plata Entonces le dice a Martín Martín, necesito un contrato para Nimo Como Martín es amigo de Donald Trump Donald Trump tiene contacto con Nimo Nimo le puede conseguir un contrato a Yao Cabrera Entonces Martín que le dice Mira Yao, yo no te puedo conseguir un contrato con toda la mierda que tenés encima Todo el mundo te odia Nimo no quiere gente como vos Entonces, ¿qué pasa? Tenés que fingir tu muerte Y Yao dice Amigo, ¿cómo fingir mi muerte? No se puede fingir mi muerte Es una locura Y Martín le dice Mira Yao, yo no puedo hacer nada Fijate lo que haces vos Vos sabés hacer estas cosas Entonces, ¿Yao qué pasa? Le dice Juan Pabarbot Juan Pabarbot Juanpi, ¿qué haces Juan? ¿Cómo estás bebé? Yo te lo digo porque yo lo vi todo Estaba con Yao en la casa En la mansión viral Papá, estábamos en la mansión viral de jodá Le dice Sí, yo me hago el que me muero Entonces Hacen todo un plan En su Audi TT rojo Para que parezca que el Audi está manchado de sangre ¿Entendés? ¿Para qué? Para que el contraste de la sangre No parezca que hay sangre Y si hay sangre sea azul Porque él es de la nobleza Es de la nobleza Él es un sangre azul Yao Cabrera es de la nobleza de Inglaterra ¿Ustedes se dan cuenta que estaban durmiendo todo este tiempo? Y en realidad No se dieron cuenta de lo que está pasando en realidad ¿Yao Cabrera es multimega millonario? ¿Yao Cabrera es heredero de Martín III? El quinto rey de España ¿Podemos abrir los ojos un poco chicos? Eso es el desastre Ya me están cansando Me molesta que sean tan ignorantes boludo Me molesta que sean tan ignorantes Yo los estoy tratando de curtir Pero ustedes no se dan cuenta de las cosas boludo Boludo, yo no estoy fumando Ustedes son boludo Gracias por abrir los ojos Gracias De nada chicos Por Dios Pensamos las cosas como son Pensamos las cosas ¿Qué estoy escuchando? Pero por favor Son obviedades Son obviedades ¿Quieren que les siga contando por dónde viene la mano? A ver Pensá esto ¿Vos por qué te pensás que Pimpiano se mudó con Peseto? Peseto Nombre de carne Nombre de carne ¿Qué pasa con el nombre de carne? Tiene contacto directo con el rey de la carne Samir ¿Qué pasa con Samir? Samir, dueño directo Tinelli Tinelli Bailarines Entonces ¿Quién aparece acá? Joaco López Joaco López Peseto y Pimpiano Tridente Tridente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el tridente? Te lo estoy diciendo acá A ver A ver quién te adivinas Tridente ¿Quién te adivina? Es obvio muchachos La esquina es Illuminati Te lo estoy diciendo yo Vos me tenés que entender a mí La esquina es Illuminati Pero es algo que no tenemos que recatar ¿Vos no te das cuenta? ¿Vos no te diste cuenta? ¿Por qué te pensás que invitan a Juan Coturro tanto a la casa? ¿Qué pasa con el enano? ¿Qué hace el enano? ¿Vos te pensás que es un amigo? Es un negocio Es un negocio Vamos a abrir los ojos Vamos a abrir los ojos Está todo bien Está todo bien pero yo ya me cansé de este cuento Es un tridente Illuminati Nos están robando la plata boludo Nos están robando la plata Es así Yo estoy cansado de esto No sé qué opinarán ustedes ¿Y dónde entra seco acá? No, seco Seco Si yo hablara de seco de Federico Cristalino Yo creo que no seguiría vivo Es muy pesado Es muy pesado lo de seco No sé si lo podré contar Voy a hacer una cosa para contar Para que no nos espíen Para que no nos escuchen Escuchame Federico Cristalino está metido en Pixagate Federico Cristalino está metido en Pixagate ¿Vos te pensás por qué está todo el día sentado? No hace nada Parece que está todo pajero En realidad está haciendo un show Para que piensen que no hace nada Y está mandando a nenas a que las atrapen No, Sissi nada que ver No, Sissi ni Cero Sissi es DJ Nada que ver ¿Por qué flashean con Sissi, boludo? ¿Por qué siempre meten a Sissi en todo esto? ¿Qué tienen contra Sissi Kay? ¿Por qué siempre meten a Sissi en todo esto? Posta le digo ¿Qué tiene que ver Sissi Kay con todo esto? ¿Por qué lo meten? Siempre son así, boludo Quieren meter a todo el mundo a hacer quilombo Nada que ver ¿Por qué flashean? No flashean, boludo Sissi es DJ Déjenla en paz, boludo Basta de Sissi Basta de Sissi, boludo Son re gel, boludo No sé pues sin nada, boludo Yo la meto a Joaquín, boludo No hay ganas de ir a ganar con ustedes, boludo Son re gel al final Momo maneja camiones blindados Que chorean Bancos Posta que lo de Momo es un quilombo Yo no sé si me pueden hacer una denuncia Por difamación o algo así Yo estoy dispuesto a afrontar cargos legales Yo si puedo Si tengo que ir a un juzgado con estos hijos de miel Puta voy a jugar Yo estoy harto de esta mentira Estoy harto Harto Escuchame ¿Alguien tiene el video de Cómo muere Jao Cabrera? Perdón que le sale tan cerca No sé si los estoy incomodando un poco Pero Es para saber más que nada Cómo murió ¿Me entendés? Jao Cabrera ¿Murió o no murió? Perdón No sé si los estoy incomodando un poco ¿Los estoy incomodando? Ahí me pasaron el video acerca de la muerte Atención, eh Uy, uy, uy Uy, esto me hace mal Esto Esto me hace mal Muchachito Esto me hace mal ¡Tú! ¡Tú! Uy, amigo Mirá cómo está llorando Qué fuerte, amigo Qué fuerte A ver Perdón, perdón Para Escuché bien O uno del fondo Hace Como si fuera una sirena Perdón, eh Sí, sí Te escuchá Ok, le gritan En este le tiran los supuestos tiros A ver Pará, boludo ¿No están viendo que este está filmando? O sea Este, este está filmando Mirá ¿Ves qué? Tipo este de acá adelante está filmando En realidad Ay, no lo puedo creer Pará, 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 pará En realidad este es el video O sea Este es el video que Tipo una historia de Instagram Pero este El que está grabando este Va a ser el video que suba Yao Editado con los tiros Porque fijate No se escucha nada Van a editar el ruido de tiros ¿Entendés? Claro, le pegan un tiro Y el compañero no tiene Ni una gota de sangre Hijos de puta No, que hijo de puta No, igual Esto es algo que discutí ayer Por ahí Por ahí ustedes Me van a hatear mucho Por ahí es algo controversial Lo que voy a decir Yo en un punto lo banco, boludo ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? En un punto lo banco ¿Qué sé yo? Chabón Amigo ¿Me vas a decir que el tipo No sabe manejar las masas? El chabón es muy vivo Es muy vivo Es un hijo de puta Sí Hace todo moralmente mal Éticamente mal Puede ser Pero el chabón maneja las masas Como quiere, boludo ¿Me vas a decir que no? El tipo hace así Y tiene Argentina, Uruguay, Chile, Perú Hablando de él Hace así ¿Entendés? Es muy vivo Amigo Yao Cabrera es el rey del marketing Es increíble Lo que farmea plata ese tipo Sabe, amigo Sabe A ver El chabón es El chabón hace Desaparece por 5 meses Y nadie le da bola De repente dice Che, hoy somos virales Bueno, dale ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Me muero? Dale, moriste Le chupa un huevo todo Le chupa un huevo Quedar bien Quedar mal Quedar más o menos Que se muera tu tío Morirse él No le importa A él le importa Hacer su laburo ¿Entendés? O sea Vive de los haters ¿Sí? Hay una gran diferencia Entre Coscu Que hace así también Y lo aman Y Yao que hace así No puede salir a la calle Solo porque lo recagan a palos Sí y no O sea Sí y no Porque A ver Con la guita que tiene Yao Podría irse a otro país Tranquilamente a vivir Y seguiría farmeando plata El tema es que Le chupa un huevo Porque A ver En la calle ¿Cuántos los pueden odiar? ¿Quién se va a parar de mano con Yao Cabrera? Hay que pararse de mano con Yao Cabrera O sea No por él Sino porque debe tener gente que lo acompaña Porque claramente lo quieren cagar a palos mucho ¡Gracias!